Hola muy buenas, bienvenidos de nuevo a State's Coach. Vamos a ver el Generals que viene ahora a continuación. Sabéis que viene en las tarjetas con lo cual es lo que vamos a revisar. Tenemos aquí el tema de las tácticas que vamos a hacer un repaso, los planes de batalla que viéramos algunos faltaba algún otro y bueno pues vamos allá. A ver que lo pongo aquí. Bueno primero nos comenta aquí las reglas avanzadas, todo eso, el campo de batalla, nos pone como las recomendaciones aquí nuevamente sabéis que si se usan 44 por 60 a 2000 puntos y luego dice que si ponéis más pues que bueno que os ponéis de acuerdo y nada, que jueguéis así. Luego, bueno los planes de batalla dicen que bueno que tiréis un D6 para elegir la tabla y todo esto, bueno esto lo podéis hacer como queráis. Estos son los mapas que hay, dos tablas, doce objetivos. Aquí, bueno lo de poner el campo de batalla esto, a ver lo vamos a ver ahora pero realmente no se suele hacer esto. ¿Por qué? Porque nuevamente, es decir, si os preparáis por ejemplo para jugar torneos o así, y de hecho creo que es incluso, bueno, lo más justo, que eso no tiene puede ser así, eso como cada uno quiera. Pero normalmente se suele poner lo que es la escenografía de una forma pues más o menos uniforme o así, bueno y también sabéis que en los planes de batalla había las fichas estas que ponía como poner la escenografía, pero es llamado aquí en el GNAs pone otra forma de hacerlo y cuando veis un torneo la escenografía está puesta, por eso este sistema como que siempre hace aguas, es decir, al final no se utiliza tal cual pone aquí porque no tiene sentido cuando llegas un torneo, no lo haces así, con lo cual, bueno, en fin, aquí te dicen, tiráis un dado y el ganador elige quién es el atacante y el defensor, es importante esto, atacante y defensor, y a continuación el defensor pone los objetivos en el sitio, entonces el defensor pone los elementos de terreno, es decir, atacante y defensor, el defensor pone los elementos de terreno como quiera por ahí. Nosotros recomendamos cuatro pequeños y cuatro medios, cada elemento de terreno debe estar a más de tres de los bordes, a más de tres de objetivos y a más de seis de los elementos de terreno. Bueno, ahora como hay que estar a más de tres de los objetivos ya no hay ningún elemento de terreno que pueda tapar los objetivos. Y bueno eso, y a seis entre los otros elementos de terreno, pues para evitar cuellos de botella demasiado, demasiado bestias, para que no pasen monstruos y cosas así. Y alternativamente el campo de batalla puede ser puesto como se ve en los, en las hojas, estas son los mapas, que manteniendo las distancias, las decisiones de distancias entre los bordes, objetivos, elementos de terreno. Y esto seguramente lo que se haga, en vez de que el defensor ponga los elementos de terreno como quiera, lo normal es utilizar las tarjetas, que de hecho allí podéis elegir varias, a lo mejor podéis hacer que el defensor pues elija el tipo de terreno que quiere poner, en todo caso. Pero bueno, lo dicho, después de que los objetivos y terreno hayan sido opuestos, el atacante escoge el territorio, qué territorio quiere, y el otro territorio es el defensor. El jugador entonces resuelve en la fase de despliegue, el atacante empieza a desplegar. Bueno, al final ya veis, hablan aquí mucho, pero ya os digo, se va, eso la gente lo va a terminar simplificando. Luego, bueno, son cinco rondas, como el tema de victoria. Dice que si al final la batalla, si un jugador tiene al menos cinco puntos de victoria sobre su oponente, tiene una victoria mayor. Si un jugador tiene menos de cinco puntos de victoria que su oponente, tiene una victoria, bueno, si tiene menos de cinco, bueno, se entiende, que pues tiene una victoria menor. Y de que los dos jugadores están empatados en puntos de victoria, el jugador que ha completado más tácticas obtiene una victoria menor. Y el jugador, si están empatados en todo, pues entonces sería un empate. Ha quitado lo que sería una derrota mayor, así pues supone, bueno, que es victoria mayor, derrota mayor, victoria menor, victoria... o sea, derrota menor. Y luego el empate. Las tácticas, bueno, tienen aquí como hacerlas y que hay las de también, si tu general es del orden, pues puedes coger también una de las dos de orden para completar. Las de caos, muerte y destrucción, pues lo mismo. Y vamos a ver aquí esto que es de temporada, lo de la guardia de honor. Esto lo viéramos. Guardia de honor, pues podemos elegir una de estas tres habilidades y lo hacemos al inicio de la partida. De hecho, dice que una vez por batalla en la fase de despliegue. Y aquí es donde viene lo que comentaba también del regimiento, o sea, la importancia que tiene el regimiento del general. Es sumamente importante ver cómo se hace, cómo lo planteáis en vuestro ejército, porque va a influir ya simplemente con esto que vamos aquí. Y aquí tenemos el primero, o sea, el Special Assignment, que nos dice, escoge una unidad del regimiento, de tu regimiento del general, que no sea tu general, y esa será tu guardia de honor. Puedes escoger una unidad en reserva y si utilizas esta habilidad, no puedes utilizar ninguna de las otras. Esto es como todas. Si escoges esta, no puedes coger las otras tampoco. Y dice, escoge una de las siguientes habilidades de arma, que sería pues anti-infantería, caballería, monstruo, máquina de guerra o anti-bestia, más uno al rent. Dice, si esa unidad que has elegido de tu guardia de honor hace una carga ese turno, gana esta habilidad, anti-infantería, anti-cavallería, lo que sea. Entonces, bueno, y no afecta a los compañeros. Entonces, a ver, esto está muy bien, porque como puedes elegir, aquí si metes una unidad martillo, pues tienes la ventaja de que, vamos a una unidad que realmente que sea pegona o que, aunque no, bueno, tampoco puedes pensar lo que no sea una unidad pegona, pero una unidad, porque no vas a buscar una unidad defensiva, es decir, no tendrás a poner solo una unidad de las que dejas para que el rival te cargue, sino que lo que es que tu unidad cargue, lo cual, pues una unidad móvil, una unidad martillo, que tenga la opción de eso, de ir contra el enemigo, pues entonces lo vas a utilizar para pegar fuerte o que sea al rival, porque tienes esta ventaja. Según lo que tenga el rival, imaginaos un sonso behemoth, pues podéis ir directos a esto y escoger ya el anti-bestia, por ejemplo. Luego tenemos, perdón, el anti-monstruo, anti-monstruo. Luego tenemos aquí, una vez por batalla, el priority target. También escogemos una unidad de nuestro regimiento del general para ser nuestra unidad de guardia de honor, más un impactar y herir contra ataques hechos contra la... perdón, la unidad que hemos elegido gana más un impactar y herir contra unidades del regimiento enemigo, de acuerdo, de general, perdón, el regimiento de general enemigo. Así que esto también es un boost cuando si el regimiento es muy potente el del rival o mete muchas cosas, pues sabemos que nuestra unidad martillo que tenemos aquí se puede volver muy poderosa contra hasta cuatro unidades que tenga ahí. Así que es una buena opción, también nos habilita intentar limpiar para las tácticas o cosas que tenga regimiento en general. Y luego tenemos el bodyguard, que esto sería, pues si tenéis un ejército que es más reactivo o si dentro del regimiento del general metéis unos guardias, por ejemplo, unos guardias de Luminez, pues sería una buena opción darle esto guardia de honor y dice resta uno la característica de ataques de las unidades enemigas en combate mientras, o sea, mientras el general, a ver, perdón, mientras la guardia de honor esté completamente a 6 de tu general y la guardia de honor no haya cargado este turno. Unos guardias, pues eso, pueden restarle un ataque a la unidad rival al cuatro más o al tres más, si es que vaya contra caballería, pues pegan primero y aparte tienen más uno al perforar contra unidades que le han cargado. Entonces, más uno, o sea, los debufas y aún por encima les haces daño, con lo cual, si te cargan, pues saben lo que tienen, que pueden salir muy mal parados. Así que, bueno, son las opciones que tenemos. Creo que están bastante bien y, bueno, se... A ver, no lo he comentado, porque es bueno, esto estaría para otro vídeo así, pero las manifestaciones ahora mismo son una herramienta muy potente. Si ya habéis visto, pues, vídeos por ahí de partidas de cuarta edición, habréis visto que venimos de una edición o de, por lo menos, este último año donde la magia era muy potente, se pierden los dados primales, por ejemplo, que era un potenciador muy importante y ahora tenemos, pues, esta regla que potencia, pues, a una unidad, más tema de combate. Pero la magia va a ser muy importante, sumamente importante, porque con la magia se pueden denegar tácticas al rival. Vamos a ver las tácticas y comentamos ahora. Pues, bueno, tácticas y objetivos. Tenemos aquí, bueno, los de orden tienen también estas dos, estas dos, perdón, tácticas. Reclaim de Realms, completa estadática, o sea, al final de tu turno hay una o más unidades amigas completamente en cada cuarto del campo de batalla y hay más de seis de todas son unidades enemigas. Esto es una adaptación de la Stormcast, esta última que pusieran. Que, bueno, se puede hacer. También depende si tienes despliegue rápido, si te compensa, si te viene bien. Bueno, no es tan fácil de hacer, ¿eh? Porque te pide varios requerimientos y no son tan buenos dejar tus unidades por ahí tiradas. También depende el mapa, como el planteamiento que tenga el mapa. Luego está la segunda, es Lady Tyrants. Dice, completa esta táctica de batalla al final del turno. Si algún héroe enemigo murió en este turno por ataque a ese combate por una unidad enemiga. Pues matar a un héroe enemigo en combate es relativamente fácil. Es decir, se tiene que dar el caso de que tengas un héroe ahí a punto. Es decir, no es algo que vayas a hacer en ronda 1, pero es una táctica bastante asequible. Y luego tenemos aquí las seis universales. Recordad, vais a tener seis universales y dos de vuestra gran alianza. O sea, ocho tácticas. Son cinco turnos, pues pensad que solo podéis fallar tres si queréis hacerlas todas. Así que, importante preparar bien la lista para que se hagan. Recordad que antes en el Battletomb, pues a lo mejor teníais cinco o seis. Que sí, que de esas cinco o seis no siempre vais a poder hacer todas, pero había muchas más que ahora para elegir. Lo bueno de estas es que son genéricas y no piden ninguna clave en concreto ni nada de eso. Bueno, tácticas universales. Do not waver. Y te completa esta táctica de batalla al final de tu turno si dos o más unidades han combatido este turno y ninguna unidad amiga fue destruida. Bueno, no es tampoco relativamente difícil. Aquí el único problema es que, como las unidades combaten intercaladas, hay que tener cuidado de que no nos limpien una unidad porque hacemos dos combates, por ejemplo, o tres combates, y que no nos maten alguna de las unidades. Pero bueno, es relativamente fácil. También es una táctica que no vas a hacer en turno uno, porque normalmente no te vas a lanzar en turno uno, salvo ejércitos que quieran hacer un alfa así muy bestia. Luego, take the land, escojo un elemento de terreno completamente o parcialmente en territorio enemigo y completamente fuera del territorio amigo. Compete esta táctica si controlas ese elemento de terreno al final de tu turno. Bueno, cuando... Vamos a... Por ejemplo, aquí solo podríamos coger elementos de terreno que estén completamente en territorio enemigo. Porque si un elemento de terreno estuviera aquí en esta zona, estaría también parte de nuestro territorio y eso no podría ser. Entonces aquí sería bastante restrictivo. Aquí, por ejemplo, podríamos coger cualquier elemento de terreno que no esté parcialmente en nuestro territorio. Es decir, todo lo que esté fuera de nuestro territorio, completamente fuera de nuestro territorio, valdría. Entonces, bueno, depende del mapa, es más factible hacerlo. Pues que no, yo os digo, aquí es más difícil porque si un elemento toca un poco esta línea, ya no podría ser. Le voy a coger cosas que por aquí y así. Entonces, bueno, es una táctica que no creo que sea tan difícil para muchos ejércitos. Porque hay muchas unidades que tienen teleports, mucho despliegue rápido que hay ahora. Entonces, puedes coger ese elemento de terreno sacrificando o buscando la forma de tener una unidad que vaya a salir por allí. Aunque sea un sitio lejano, pues simplemente para cogerlo. Cuando no haya un enemigo, es decir, si desde allí no hay objetivos, el enemigo tampoco va a poner cosas. Pues vas y se lo robas así. Problema para los ejércitos que no tienen esa posibilidad o que no tienen tan buena movilidad, que lo que van a tener que hacer es esperarse a un poco más adelante a limpiar o empujar por un lado del mapa y entonces hacerse con ese elemento de terreno. Entonces, pues bueno, se puede hacer en turno 1, dependerá del mapa, dependerá cómo se despliegue el rival y qué unidades tengas tú. Así que, bueno, tiene ahí sus cosas. Slade in Torage, dice, escoge una unidad enemiga, o sea, una unidad del regimiento del general enemigo y completa la táctica si esa unidad se destruye este turno. Aquí veníamos a lo anterior, que si tenemos bonificadores contra esas unidades, pues también le vamos a hacer más daño. Con lo cual, si tienes más unidades, facilitas también al enemigo que esta tática la haga con mayor facilidad porque tendrá más cosas a las que matar. Así que, bueno, importante. Luego, 6 de center, hay que tener dos unidades amigas a 3 pulgadas del centro. ¿Esto se puede hacer en turno 1? Sí. ¿Lo quieres hacer en turno 1? Bueno, habrá que verlo si interesa tanto. Es decir, lanzar dos unidades a meterlas al centro, pues puede ser a lo mejor un suicidio. Es decir, te estás acercando a lo que es el rival y te vas a quedar, pues... Bueno, tienes que estar a 3 del centro, pues estás a 9... Te vas a quedar unas 12 pulgadas del enemigo. A lo mejor no te interesa tanto. Si hay un objetivo, por ejemplo, pues a lo mejor si te interesa, incluso si tienes una unidad que mueve mucho o que puedes ponerte por delante, pues para tapar el objetivo y que el rival no te lo quite. Es decir, que te carga, te carga tus miniaturas y luego no puede pasar. Aunque recordar también que la nueva coherencia, esto lo limita bastante más. Es decir, que ahora si te mata una miniatura, no puedes hacer una conga, si te mata una miniatura y pierdes la coherencia, tienes que estar quitando hasta que la vuelves a tener, hasta tener 7 miniaturas, que ahora es más. Y aparte de la coherencia, ahora es cada media pulgada. Así que mucho cuidado con alargarse demasiado porque a veces no es tan fácil. Pero bueno, fácil es. También tenéis que luchar por conseguir esa posición. Luego, attack on two fronts. Compete la táctica hasta el final del turno con todas las dos o más objetivos que no sean tuyos al inicio del turno y que al menos uno de esos objetivos estaba controlado por tu oponente al inicio. Vamos, coger dos objetivos y que uno fuera de tu rival. No es difícil porque la cuestión es que pasa a veces de que tienes todos los objetivos controlados de tu lado los tienes controlados porque a lo mejor ya los pisas hasta el inicio y a lo mejor pues imagínate que no se le vas a ceder el turno al rival y sabes que el rival te va a coger un objetivo ya. Pues a lo mejor te interesa no pisar un objetivo para tirar hacia delante, intentar robarle un objetivo con una unidad de caballería o algo que mueva muy bien, robarle ese objetivo al rival y a su vez pisar este otro y cogerlo. También tienes que tener cuidado porque si hay un mapa que tiene más objetivos que el rival pues te da más puntos bueno, el que va primero normalmente suele tener esa ventaja de que va a coger un objetivo más que el otro. Y eso también hay que verlo porque ahora, claro que son todo... hay muchas cosas aquí, muchos cambios. Si ganas más puntos que el rival, el mapa va a tener un beneficio para el que va por detrás. Con lo cual, si puntúas, imagínate, tu rival puntúa 10 puntos y tú puntúas 8. Pues vas a tener una ventaja en este segundo turno, aparte del punto de mando, aparte de lo que te ponga en el mapa. Con lo cual, hay que valorar estas cosas y realmente compensa tener esos dos puntos adicionales o que compensa no tenerlos para como mínimo empatar, que el rival no tenga esa ventaja o ir por detrás, que el rival tenga esa ventaja y luego remontarle. Es más complicado lo que parece todo esto. Bueno, que me lío. Take the Flanks. Completas las trácticas al final de turno si tienes al menos una unidad a 6 pulgadas de cada borde del campo de batalla corto. De los laterales. Y te dice que ninguna de esas unidades puede estar completamente en tu territorio. Y ninguna de esas unidades puede ser, no puedes hacer un teleport o un despliegue rápido ni nada de eso. Esto básicamente te pide que cuando, si por ejemplo, si los terrenos son hasta el centro, vas a necesitar una unidad que mueva 10. Si una unidad mueve 10, o sea corriendo con lo que sea, ya la tienes. O sea, dos unidades, bueno, una a cada lado. Ya lo tienes. ¿Qué problema? Que el rival también puede hacer lo mismo. Aquí lo importante es no estar completamente en tu territorio. Con lo cual, con pisar un poco ya te llegaría. ¿Es más fácil que antes? Sí, pero no. Es decir, sí, porque ahora es más fácil cumplirla. No tienes que estar toda la unidad completamente fuera. Pero es que antes la hacías con un teleport y ahora no lo puedes hacer. Entonces, puedes prepararla y hacerla al siguiente turno si tienes un teleport, por ejemplo. Teleportas y en el siguiente turno ya la harás en una esquina, por ejemplo. Y en el siguiente turno la haces. Te pide dos, no te pide la unidad que tienes que dejar para veces atrás y cosas así. Bueno, tiene sus cosas. Yo creo que eso no es fácil. El problema que tenemos aquí es que antes, por ejemplo, esta era una de las que se hacía. Algunos ejércitos lo hacían. Y el otro era dominio mágico. Entonces ya no está tan claro qué táctica vas a tirar de turno uno. Dependiendo cómo gestiones y cómo tengas tu ejército. Con lo cual, importante las propias que tengas. Porque a lo mejor aquí dices, pues bueno, para no perder los dos puntos, voy a meter dos unidades en el centro. Pero tienes que gestionar muy bien como lo haces. Así que pensad en ello. No me lío más que estoy alargando más de lo que esperáis a lo mejor. Vamos con los mapas. Border War. Cuatro objetivos. Ya sabéis que como máximo se pueden ganar diez puntos por cada turno. Máximo cincuenta en la batalla. No hay grandes estrategias. Y las tácticas valen normalmente cuatro puntos. Los objetivos ya depende. Aquí dice, los puntos de victoria como máximo son seis por turno. Esto es porque tiene un sistema de puntuación distinto al estándar, por así decirlo. Y dice, añade uno impactar a unidades, perdón, las unidades que son del underdog. Underdog es el que va por detrás en puntos de victoria. Vamos a llamarla partidora underdog. Tiene más uno impactar si ha cargado este turno y está disputando el objetivo completamente en territorio enemigo. Claro, al principio decís más uno impactar a todo el ejército. Qué bien. Bueno, pues solo es aquí. Este es el objetivo del rival. Si sois el defensor, este es el objetivo donde tenéis el más uno impactar. Tienes que haber cargado aquí y estar disputando el objetivo. Entonces tienes un más uno a impactar. No es fácil de conseguir, con lo cual creo que es un beneficio a ver si tienes despliegue rápido. Por ejemplo, imaginaros algo que tiene un despliegue rápido, baja, estás a rango de dos unidades, pues si te hacen el redespliegue o lo que sea. Consigues cargar, pues bueno, tienes ese más uno impactar porque has conseguido cargar. Entonces, bueno, está bien ahí, pero bueno, no es una ventaja tan buena como otros que veremos más adelante. Un punto de victoria por tener el objetivo de tu lado. Dos por cada uno de los que están los laterales. Y cinco por el del rival. Cuatro la táctica. Aquí si os fijáis, si cogéis los objetivos neutrales, dos puntos, dos puntos, cuatro y uno, cinco. Más la táctica, nueve. Es muy difícil hacer los diez puntos por ronda, ¿de acuerdo? Muy difícil. Porque esto no lo podéis coger en turno uno, salvo que el rival la lie o lo regale o no sé. Tiene que pasar algo muy grave. Así que tenedlo en cuenta. Focal points del despliegue. Este no lo viéramos en el vídeo anterior. Tenemos cuatro objetivos y uno central. O sea, cinco objetivos en total. Tenemos dos que son flancos y estos son los objetivos de casa. Y el objetivo central es el que va a ir cambiando. Entonces, al inicio de cada ronda de batalla, después de determinar qué jugador es el underdog, el que va por detrás. Y antes de que los jugadores utilicen cualquier habilidad del inicio de la ronda, el que va por detrás puede cambiar el objetivo central por un home, o sea, por un objetivo de casa, o uno del flanco, hasta el inicio de la siguiente ronda de batalla. Entonces, bueno, en ronda uno nadie estaba por detrás, pues nada, así que nada. Aquí no va a ser ninguno de flanco, pero luego sí. Entonces, tenemos más objetivos... Bueno, vamos a la puntuación. Un objetivo si controlas un objetivo, uno si controlas más de un objetivo, uno si controlas más objetivos que tu oponente, y tres si controlas dos o más objetivos de casa o de flancos. Entonces aquí está la cosa, que si empiezas, por ejemplo, a coger los dos flancos, vale. Pero ya una vez que avanza un poco lo que es la partida, a lo mejor solo tienes uno de flanco y uno de casa, y tenéis que disputar sobre el del medio. Entonces, el del medio es el que va a elegir. Dice, si pone el home, claro, tiene que asegurarse que este objetivo lo va a mantener este turno y el siguiente, porque así lo va a puntuar, va a tener dos, y aquí solo vas a tener uno. Entonces tú vas a luchar por tener el de los flancos para intentar conseguir los puntos adicionales. Es un mapa que tiene bastante chiste, me parece que es bastante interesante, porque se juega a eso. Es decir, juegas a tener estos tres, por ejemplo, o juegas a tener estos tres, siempre vas a intentar buscar tener tres. Eso es lógico, porque es lo que necesitas. Y aquí va a depender, porque claro, supone que cada uno tiene cerca este objetivo, y estos tres a la misma distancia. Así que, cuidado, porque es un mapa que ya veis que está todo aquí muy concentrado, los flancos y todo esto, aquí es donde se puede hacer lo de coger un elemento de terreno que esté por aquí, por ejemplo, lo puedes coger, si te puedes decir es un teleport, una unidad que no sea muy cara y que la puedas llevar solo para hacer tácticas, coges un elemento de terreno por aquí, por ejemplo, tienes fácil. Así que bueno, muy interesante. Star Strike, lo han cambiado, bueno, como era lógico, pero lo han cambiado de una forma muy curiosa, y hay un cambio que tiene que no me gusta nada. Este es el golpe estelar, si os acordáis, donde caían los objetivos del cielo, bueno, pues ahí hay un par de cambios importantes. Bueno, son tres puntos de victoria si controlas al menos con objetivo, tres puntos de victoria si controlas más objetivos que tu oponente, serían los seis, y cuatro por la táctica. Bueno, ¿qué se hace aquí? Al inicio de la primera ronda de batalla, después de determinar el jugador activo, el jugador activo debe poner un objetivo en lo que sería aquí, en la línea central. Vale, entonces, aquí, entre los dos jugadores, y nos dice al inicio de la tercera ronda de batalla, después de determinar quién es el jugador activo, el activo debe poner un objetivo en cada uno de los paralelos, largos, de los territorios. Y para determinar la localización, tiras dos de seis, y tiras separado, y cae en un sitio o en otro. Bueno, hasta aquí, pues esto es más o menos normal, salvo lo del primero, el primer objetivo que se pone, que antes también era aleatorio. Vale, entonces aquí dice, si un objetivo sería puesto completamente o parcialmente sobre un elemento de terreno, no lo hagas. Es decir, si cae aquí un objetivo, y aquí justo hay un elemento de terreno, lo está tocando un poco, ese objetivo no lo puedes poner. Y lo mismo en el otro lado. Y dice, si un objetivo sería puesto completamente o parcialmente sobre un elemento de terreno, no lo pongas. Y dice, en vez de ello, hazle un de seis mortales a cada unidad completamente o parcialmente sobre ese elemento de terreno, tiras separado. Y ahora viene lo grande, dice, el que va por detrás, en puntos de victoria, el underdog, puede hacer que el jugador activo repita la tirada cuando determina el daño de las mortales que se va a comer cuando le cae el meteorito encima, cuando cae el objetivo. Entonces, ese elemento de terreno, es decir, cae encima, eso lo puedes hacer si tienes un elemento de terreno, claro. Entonces, ese elemento de terreno se convierte en un sitio de impacto y se controla como un elemento de terreno. Es decir, no vas a poner el objetivo, pero ese elemento de terreno se considera un objetivo. Entonces, claro, pero eso solo es para el jugador que es underdog. Es decir, tú imagínate que vas... Imagínate, el primer objetivo, lo ponemos aquí, vale, por ejemplo. Y luego, vamos con los siguientes. Uno cae aquí en el de nuestro enemigo y aquí no hay nada, hay un hueco, vale, pues lo pone. Si hay un elemento de terreno, se comen mortales y el objetivo no se pone, solo quedaremos con el objetivo inicial. Nosotros que vamos por detrás en puntos de victoria, si justo donde cae, imagínate, cae aquí y hay un elemento de terreno, no lo ponemos y ese elemento de terreno se convierte en un objetivo. Entonces, vamos a tener un objetivo aquí y luego el objetivo de la línea central. Y el rival no, y el rival no tendría objetivo, solo tendría este y el nuestro. Entonces, no sé si estoy leyendo algo mal, pero me parece la leche que no se... Es decir, esta desventaja tan grande, es decir, el que va por detrás puede tener una ventaja enorme, simplemente por ir detrás en puntos. Entonces, no sé, casi te interesa no puntual al principio, pues sí te pasa eso. Claro, depende también la escenografía como esté puesta, pero tal cual se pone, es muy fácil que cualquier cosa que caiga en el cielo te toque en cualquier sitio de estos. Entonces, no sé, a mí me parece un despropósito. No sé si estoy leyendo algo mal o si algo me puedes corregir, pero me parece un despropósito como está eso. Que el objetivo no pueda caer, o sea, aunque fuera que eliminara lo que es el elemento de terreno y quisiera mortal sin área, pues vale. Pero que un jugador se pueda caer a un objetivo menos, no sé, me parece una desventaja muy grande para el resto de la partida. Sobre todo cuando la desventaja es que en ese momento no es todos los turnos que ven cayendo objetivos. Entonces, bueno, no sé. Luego, objetivos cambiantes. Este es un mapa que no a todo el mundo le gustaba, porque tiene una cierta aleatoriedad. Y lo que provoca es que, según las tiradas, pues te puede salir más favorable o no. Esto lo han cambiado también. Y bueno, vamos a ver ahora cómo queda. También el despliegue es un poco distinto y todo eso. Dice, al inicio de cada ronda tiras un D3 y según lo que salga, pues 1, 2 y 3, pues un objetivo de estos es el principal, el primario. Y eso va a puntuar más. Entonces dice que el jugador que va por detrás, el underdog, puede hacer repetir lo que sea el jugador activo. Puedo hacerle repetir la tirada. Entonces, claro, imagínate que este jugador activo cae aquí y dice, perfecto, que es aquí donde tengo mis unidades. Este mapa normalmente se suele jugar a intentar ganar dos objetivos. Pues si ganas dos, normalmente, a ver, malo será que no te vayan cayendo aquí el objetivo primario de vez en cuando. Y al tener dos, pues vas a puntuar más normalmente. Entonces, imagínate que tienes eso, tu gordo, tus topas gordas aquí y parte aquí. Pues de repente, de repente si te cae aquí, el defensor dice, vale, perfecto, no pasa nada. Pero si cae aquí, dices, perfecto, pues aquí. Pues el defensor te va a decir, repítelo y a lo mejor luego te cae aquí. Así que, bueno, cuidado con eso. Luego, tienes un punto de victoria por cada objetivo secundario, cada objetivo secundario, o sea, hasta dos. Dos si controlas el primario, dos si controlas más objetivos que tu oponente y cuatro si completas la táctica. Entonces, imaginamos que el primario es el dos, si tienes el uno y el tres son cuatro puntos. Así que, cuidado también con eso. Si tienes el central y uno de estos, son dos puntos. Tres, y por tener más, son cinco puntos. Para luego la táctica. Así que, importante ahí el sistema de puntuación. No os despistéis. Feral for Eye. Dice, al inicio de la ronda de batalla, cada jugador puede reidear un objetivo que controle en territorio enemigo. Ese objetivo no puede ser disputado o controlado durante esta ronda. Y el que va por detrás puede también reidear, o sea, piratear, lo que es un objetivo en territorio enemigo que dispute, pero que no controle. Es decir, lo que podemos hacer es que, si vamos al territorio enemigo, imaginaos que somos los defensores. Aquí podemos coger este objetivo, si controlamos este objetivo, y sabemos que el rival nos lo va a quitar. Porque, no sé, tenemos aquí las cosas ya bastante destrozadas, y nos va a venir y nos lo va a robar. Pues, en esta ronda no vas a puntuar, lo reideas. Y ya está, no lo controla. Pero que pasa si el rival controla el objetivo, pero nos queda una miniatura y vamos por detrás en puntos de victoria. Pues decimos, este objetivo no lo vas a disputar. Esto solo lo podemos decir, no lo controlamos en objetivo, pero se lo denegamos. Y esto solo lo podemos hacer en el caso de que vayamos por detrás en puntos de victoria. Y dice, dos puntos de victoria si controlas un objetivo. Dos si controlas dos o más objetivos. Dos puntos de victoria si controlas más objetivos que tu oponente. Y cuatro si completas la táctica de batalla que has cogido este turno. Muy bien. Está bien el mapa. Jaws of Gallet. Bueno, tienes aquí cinco objetivos. Y dice, desde la segunda, a partir de la segunda ronda de batalla, a final de su turno, después de puntuar puntos de victoria, el jugador que vaya por detrás escoge un objetivo y ese objetivo se quita del campo de batalla. Si no hay ningún jugador que está por detrás, pues no se retira ninguno. De hecho, bueno, dice, puede escoger. No es obligatorio. Dos puntos si controlas un objetivo. Dos si controlas dos o más. Y dos si controlas más que tu oponente. Y cuatro, pues por la táctica. Esto también es muy táctico. Y lo bueno es que solo se quita un objetivo. Por ejemplo, tenemos ahora un mapa en este Geneas que tiene seis objetivos. Y puedes quitar dos. Es decir, por ir por detrás, quitar dos es una ventaja muy grande, porque además quitabas uno que estaba en territorio enemigo y otro que a lo mejor lo tenía como medio controlado. Entonces, es una desventaja muy grande. Y en el siguiente turno si vas por detrás otra vez, pues quitabas a todos los dos. Y lo que hacía era el rival, pues quitaba al otro. Bueno, era un poco locura. La cuestión aquí, que se quita uno. Entonces, bueno, normalmente te van a quitar el de tu lado. Y luego, entonces, si vas a querer también ir a por el del medio. Es decir, expandirte y tirar por un lado. Si a lo mejor... Perdón. Si a lo mejor uno tira más hacia un lado, pues vas a intentar empujar por el otro. Bueno, está táctico. Vas quitando un objetivo. Yo creo que está bastante bien. Y ojo también porque te dice... Segunda rebatalla al final de su turno. Es decir, que a lo mejor vamos ahora por detrás, pero luego vamos por detrás. Es decir, nosotros hacemos la puntuación. Es decir, en una ronda se pueden quitar otros objetivos. Porque es... O sea, puntuamos. Vamos a... Perdón. Vamos por detrás. Pues te quito un objetivo. Ahora el rival puntuó menos o lo que sea. Bueno, pues ahora te quita el 1. Entonces, bueno, va un poco por ahí la cosa. Y nada, seguimos con el siguiente mapa. En Battle for the Pass. Tienes aquí cuatro objetivos. Y nos dice, los puntos de victoria se puntúa por cada jugador disputando objetivos. Y con un máximo de seis. Se podría puntuar más si sumáis todo. Y dice, el que va por detrás puede añadir dos al control score. La puntuación que tiene sobre los objetivos de las unidades. Que no sean héroes. Entonces, bueno, esto tiene una cierta ventaja para intentar robar objetivos. Entonces, bueno, un punto de victoria por un objetivo completamente en tu territorio. Dos por los objetivos en los bordes. Cinco si contras el que está en el campo rival. Y cuatro por la táctica. Bueno, tiene un sistema así, bueno, no tiene así cosas muy raras. He dicho, un punto, dos, dos y cinco. Yo creo que os decía. Si coge los centrales más el vuestro. Son cinco puntos más cuatro, nueve. Faltaría uno para hacer los diez. Por eso siempre se va a puntuar menos del total. Y bueno. Este, lo bueno que tiene es que si vas un poco peor, pues puedes intentar robar objetivos. Lo que pasa es que... Y también, si robas objetivos te vas a quedar cerca del rival. Y aquí, ojo, con el tema de las tácticas. Porque las tácticas, recordad que pedía el borde corto. El borde corto es esto. Borde corto y borde corto. Así que en un mapa como este, tenéis que meter alguna unidad por aquí. Si tenéis algo que pueda... No sé. A lo mejor en dos turnos. Lo típico. Teleport y luego estar ahí. Y aquí lo tenéis más fácil. Pero no es tan sencillo conseguir llegar hasta aquí. A lo mejor ya tenéis que pensar que si necesitáis hacer esa táctica porque otras tenéis difíciles. Tenéis que pensar que a lo mejor os interesa tener, no sé, algo por aquí. Y el rival también pensará. Dice, bueno, me vas a meter algo por ahí, pues voy a estar pendiente para que no lo puedas hacer. Entonces a lo mejor os interesa, en vez de luchar todo por aquí por el centro, pues a lo mejor meter más presión por aquí por esta zona. Entonces son planteamientos de la partida. Pero para que veáis un poco la complejidad de las tácticas a la hora de aplicarlas a los mapas. Scorched Earth. Ocho objetivos. Así que los que tengáis, los que habéis comprado packs de seis objetivos, intentad conseguir dos más. O sería útil para este tipo de mapas. Y nos dice, desde la segunda ronda de batalla al final de su turno, después de puntuar, el jugador activo puede escoger un objetivo que esté completamente en territorio enemigo y que controle y que esté siendo disputado por alguna de sus unidades. Y ese objetivo se quita del juego. Entonces, tienes que estar aquí, disputar, o sea, controlar y lo podéis quitar. Esto, lo que se hacía, porque un mapa con ocho objetivos no es fácil tener todo ahí cubierto. Además, ahora que los costes de las unidades han subido, es fácil que te puedan robar algún objetivo. En estos mapas, la movilidad es muy importante. Puedes llegar al campo rival, quitar algún objetivo y luego hacerte fuerte en los tuyos. Entonces, ahí tienes que tener cuidado. Si lo dejas, te dejas un objetivo sin nada, te das un teleport o lo que sea, te lo roba y luego te lo quita. Así que, mucho cuidado con eso. Y también, al inicio de cada ronda de batalla, el que va por detrás, puedes escoger un objetivo en su territorio que controle. Y hasta el final de la ronda de batalla, puedes restar cinco del control score de las unidades enemigas, disputando ese objetivo hasta un mínimo de uno. Bueno, pues esto es lo típico de que, si ves que el rival te va, imaginaos, que el rival está yendo por aquí con cosas fuertes. Porque por aquí apantallaste no sé qué y te sale por un despliegue rápido o lo que sea por aquí. O mueve y corre y carga o algo así. Entonces, coge y dices, pues me lo vas a robar, pues voy a hacer que tengas menos control score y voy a meter cosas por aquí detrás. Entonces, apantallas, te pega lo que sea, tiene menos control score y luego por aquí intentas bloqueárselo. Pues bueno, son formas que te dan una cierta ventaja. Me restarle cinco a todo ahí, pues bueno, es un objetivo, pero bueno, creo que puede estar bastante bien. Puede, en algunos casos, ser útil para que no te roben objetivos que no quieres que te roben. Dos puntos de victoria por un objetivo, dos por controlar dos, dos por tener más y cuatro por la táctica. De better part of valor. Dice, bueno, seis objetivos. Y dice, cada vez que una unidad enemiga disputa un objetivo y destruido por el combate, por una unidad amiga que no sea héroe, disputando el mismo objetivo, esa unidad gana dominante. La clave dominante. Y si esa unidad deja de disputar el objetivo, deja de ser dominante. Entonces, para entenderlo bien. Aquí hay una unidad enemiga y aquí hay una unidad amiga. Ambas unidades están disputando este objetivo y nuestra unidad mata a la unidad enemiga. Bueno, pues nuestra unidad se convierte en dominante. Porque hemos eliminado, estábamos disputando el objetivo y hemos matado una unidad enemiga que estaba también disputando el objetivo. Y lo hemos hecho en combate y nuestra unidad no era héroe. Pues entonces conseguimos que nuestra unidad sea dominante y tenga 10 al control score, más 10 al control score. Esto obviamente es muy positivo. ¿Dónde está la pega? Bueno, pues dice, el que va por detrás en puntos, añade 1 a impactar para ataques hechos contra las unidades, o sea, más 1 a impactar a las unidades del underdog contra unidades que tengan la clave dominante. Entonces, podemos tener aquí una unidad de acceso dominante, que si vale por 10, pero todas las unidades del enemigo tienen más 1 a impactar a esa unidad. Y bueno, solo lo pueden hacer si van por detrás en puntos de victoria, claro. Creo que es un buffo bastante potente y ojo como se gestiona esto. 2 puntos por tener un objetivo, 2 por tener 2, 2 por tener más y 4 por la táctica. Debais, ya nos quedan pocas, el 4 nos quedan este y 2 más. Este es el que tenemos 4 objetivos, en ronda 2 pasa, perdón, para no equivocarme, en la ronda 2 pasan a estar aquí y en la ronda 4 se transforma solo en 1. Entonces, tenemos aquí al final de su turno, el que va por detrás, el underdog, puedes coger un objetivo y hacerle un de 3 mortales a cada unidad disputando ese objetivo. Y esto, a ver, puede ser más sangrante de lo que parece, porque a lo mejor en ronda 1 solo tenemos una unidad cogiendo el objetivo, pero en ronda 2 a lo mejor ya seguramente tenemos más de uno, porque claro, si dejas uno, pues el rival a lo mejor se te cuela. Aquí, claro, no penséis que como el objetivo está en las esquinas, todas las tropas van a estar aquí en una pelota y otras todas aquí, no, no. Las tropas van a estar por aquí ya pensando en el siguiente turno, porque esto es ronda 1, ronda 2 ya viene para aquí. Entonces, aquí con tener una unidad disputando, o sea, para tener el objetivo y que al rival no te pueda hacer un tele por alguna cosa de estas, como si ya te llega. Pero claro, vas a querer estar preparado para esto, para cuando venga para aquí protegerlo. Así que es fácil que tengas varias unidades y que te comas el de 3 mortales. A ver, tampoco es tanto un de 3 mortales, pero cuando tienes, por ejemplo, un héroe así, no te gusta tanto, o un héroe típico héroe de 5 heridas. Con lo cual seguramente vas a evitar tener ese tipo de unidades. Así que bueno, es importante posicionarte bien a la hora, si no tienes el objetivo ya puesto, pues tened en cuenta que va a terminar ahí. Luego te dice que cada jugador puntúa puntos de victoria al final de su turno, dos por tener un objetivo, dos por tener dos o más, dos a dos por controlar, más objetivos que tu oponente. Dice, en ronda 4 y 5 puntúa dos puntos de victoria si no hay unidades enemigas a 6 del objetivo que queda. Y esto es para que tengas puntos adicionales y puedas hacer igualmente los 50 puntos del total. Bueno, esto no es tan fácil de hacer porque normalmente las unidades tienden a ir hacia el centro y va a estar todo por ahí disputado. Pero bueno, a lo mejor en algún momento sí que puedes limpiar lo suficiente para que no haya nada ahí a esas 6 pulgadas y poder llevar los puntos adicionales. Close to the test. Aquí 6 objetivos y nos dice al inicio de cada turno el jugador que no sea el jugador activo debe escoger un objetivo de su territorio para ser el primario hasta el inicio del siguiente turno. Y te dice que al inicio del siguiente turno, después de que su oponente haya escogido el objetivo primal, el underdog puede tirar un dado y al 5 más el oponente debe escoger un objetivo distinto para el primario. Vale, ojo con esto, ya os lo decía en el otro vídeo, que este sí que ya lo viéramos, que imaginaros lo típico, somos este jugador y escogemos como primario este. En plan, no quiero que me lo quites, escojo que este sea mi objetivo primario. Vale, y tú dices, bueno, vas por detrás y dices, bueno, pues al 5 más escoges otro y ya solo podéis escoger este o este. Así que, bueno, ya sabéis que tenéis que jugar por lo menos a dos objetivos. O sea, tenéis que proteger dos. Que este es el que menos vais a proteger, pues casi seguro que sí. Pero tenéis en cuenta que si escogéis este, a lo mejor terminéis con este. Así que mucho cuidado, porque el otro tiene que elegir entre este y este. ¿Y qué va a elegir? Pues posiblemente este. A ver, una vez que avance la partida, a lo mejor, pues luego escoge este, porque tiene más tropas aquí, yo que sé. O algo se coló por aquí. Pero bueno, para que lo tengáis en cuenta. Y luego, pues bueno, un buen de victoria por controlar un objetivo, uno por controlar dos, dos por controlar más que el rival, dos por controlar el primario y cuatro por las tácticas. Y luego tenemos el límite de resorts, que este también lo viéramos. De hecho, es bastante actual, de geneas aquí actual, que vas minando recursos. Y bueno, si ya lo recordáis, si tenéis un objetivo, en cuanto controláis un objetivo, empezáis a quitar recursos. Y si lo tenéis otro turno más, pues ese objetivo, como que le quitáis ya todos los recursos y ya no podéis controlarlo más. Podéis disputarlo, pero no controlarlo. Y esto que quiere decir, pues que mucho cuidado, porque si cogeis, imagina que en ronda uno os cogéis los cuatro objetivos, pues podéis tener un problema. Porque el rival a lo mejor puntúa poco en este primer turno, pero luego estos cuatro objetivos en vuestro siguiente turno, si mantenéis todo, los limpiáis. Y luego solo vais a poder puntuar los objetivos estos dos. Así que esto hay que hacerlo con mucha calma, intentando no coger más de lo debido. Es tener los dos turnos seguidos. Y lo dicho, lo importante es que una vez que cojáis estos objetivos, o sea, perdón, una vez que ya extraigáis todos los objetivos, es decir, dos turnos seguidos manteniéndolos, no os podéis controlar, no os vale para las puntuaciones de aquí, pero os vale disputarlo para que el rival, si también lo disputa, si vosotros tenéis más miniaturas, o mejor dicho, más control score, el rival no gana el objetivo, no lo puede controlar, porque no consigue, no cumple para controlar el objetivo. Entonces, ni lo puntúa él ni lo puntuáis vosotros. Así que, bueno, importante esto cómo se gestiona. Que además puede parecer una tontería, pero estos dos se terminan rápido. Y aquí ejércitos que tienen muchas unidades, para tapar y todo esto, va muy bien. Y ejércitos que tienen teleport también muy bien, porque si tienes pocas unidades vas a ir tirando hacia adelante. Y claro, esto lo dejas desprotegido. Además, entre aquí y aquí, o imaginad que si ya lo termináis, os venís hacia aquí. De aquí a aquí hay mucho terreno, aquí hay muchas pulgadas. Así que no es fácil tenerlo en cuenta. Entonces se dice que el underdog, el que va por detrás en puntos de victoria, añade tres al control score de unidades amigas que están disputando un objetivo en el que están extrayendo recursos. Y ojo, extrayendo, quiere decir que ya lo tuviste el turno anterior, o sea, ya lo controlas. Si es en tu turno, pues te da igual, porque ya lo controlas. Pero en el siguiente turno, es decir, ya a partir de ese momento tienes más tres al control score. Así que está bien para que el rival, si te lo iba a quitar, pues sepa que tus unidades tienen más tres. Un héroe, un héroe normal, que puntúa dos, tiene control score dos normalmente, pasa a tener control score cinco como un monstruo. Así que a lo mejor ese monstruo que iba a meterse ahí para cogerlo, pues tiene que agarrarse al héroe sí o sí. Normalmente vas a tener algo más o así, pero es una referencia. No sé si os lo dije, dos por tener un objetivo, dos por tener dos, dos por tener más objetivos de tu oponente y cuatro por hacer la táctica. Así que bueno, esto sería un resumen de este Generals. Cosas importantes aquí, pues bueno, lo de las magias, lo de las magias que os decía antes. Las magias son sumamente importantes, imaginaos un mapa como este, vale cualquiera realmente. Lo queréis este, para que sea así. Imaginaos lo típico de que vais a ir a por este objetivo y a lo mejor, no sé, eliminas, ya aquí murieron las unidades que había, por lo que sea, y lo vas a robar. Y de repente el oponente, pues gasta un punto de mando en tu fase de héroe y te saca una invocación. Pues recordad, es una magia. Entonces saca una invocación y la invocación la saca por aquí, fuera del objetivo. Y pues dices, es que iba a mover y meterme ahí, ya no puedo, porque ahora tengo que mover, o sea, iba a correr automáticamente para entrar, que me daba y ahora no puedo. Porque tengo aquí esto en el medio, que está molestado, tengo que cargar, hay una carga para poder entrar, pero hay una escenografía ahí que me molesta, no sé qué. Y ya no entro, iba muy justo y ahora ya no entro. Pues cosas así se van a dar. Por eso digo que la magia ahora mismo va a ser muy importante. De niega tácticas al rival, los permanentes son gratis, ejércitos que tengan magia, pueden hacer estas cosas. Que sí, que le podéis cargar a un permanente, pero es que va a haber momentos en que ese permanente os va a bloquear y aunque le carguéis al permanente no os vais a meter en el objetivo. Y quien dice un objetivo dice cargarle a una unidad que le vais a cargar y que de repente no lo podéis cargar porque tenéis una manifestación delante. Y esto claro, ya habéis gastado vuestros lanzamientos y todo esto y no podéis. Recordad también ahora que para estas cosas recordad que ya no hay la heroica para hacer que un héroe que no sea mago pueda disipar. Así que mucho cuidado porque todas estas disipaciones, todo esto es sumamente importante y la magia va a ser muy importante. Por lo cual tener magos, disipaciones, todo esto va a ser muy importante. Y a veces os va a interesar que, imaginaos que no gastar todas las magias pensando en que el rival os puede intentar lanzar una magia en vuestro turno, en esta fase de héroe. Y que a lo mejor necesitáis una disipación y no tiráis, es decir, no tiráis una magia para intentar, si el rival os saca una manifestación, os fastidia una táctica, pues para intentar evitarlo, intentar disiparle esa magia o lanzar. Que hay un permanente ya en mesa, pues intentar a lo mejor quitarlo en mesa también, en vez de tirar una magia, pues intentar disipar el banish. Hasta que se desvanezca. Pues bueno, hay que gestionar estas cosas. Por eso digo que este Generals y esta edición en general parece que va a ser más fácil y siento repetirme, pero va a ser más difícil lo que parece. Simplifica términos, condiciones y todas estas cosas. Bueno, después tengo un trato eso. Eso, hay conceptos que se simplifican, pero tenemos esta dificultad añadida. Como todo, creo que es un poco, pues habituarse. ¿De acuerdo? Tampoco penséis que ahora ya de repente no se va, va a ser injugable el juego, porque va a tener una dificultad ahí abismal, no. Es decir, hay cosas que se han facilitado, pero tal, con lo cual va a ser más ágil el juego. Va a haber menos dudas en algo. Menos dudas me refiero en qué haces de estandarte o así. Las unidades tienen menos reglas, con lo cual se va a aprender antes. Pero hay más decisiones, como habéis visto ya al inicio, y los ejércitos, muchos tienen también decisiones que tomar. Menos reglas de lealtad, con lo cual es más fácil aprenderlas. Pero yo os digo, hay aquí todas estas decisiones y los puntos de mando que hemos visto son sumamente importantes. Ya veis los efectos, que os decía ahora de la magia. Saca una manifestación y de repente ya no llegas. Van a tener, ya os digo, mucha relevancia y van a ser muy importantes. Así que, tenerlo en cuenta. Y bueno, vamos a ir con ella. Esta semana que viene, ya sí deberían sacar lo que es el libro básico. Vamos a poner el libro básico. Las reglas básicas. Y sacar también lo que son los index. De acuerdo, los index, es una cosa que estamos ahí todos a la espera, a ver si salen de una vez. Porque es interesante de los ejércitos. Ya están saliendo algunas previews de los index. Falta a lo mejor puntos o cosas así. Van faltando cosillas. Pero bueno, está bien ir viéndolos en diferentes canales. Porque vais viendo ya los avances de reglas. Así que bueno, está bien. Igualmente aquí, cuando salgan los index, los haremos. Y bueno, como ya sabéis, realmente aquí hacer un faction focus de un index o así. Normalmente está más pensado quizás para los jugadores que no juegan esa facción que para los que lo juegan. Aunque la mayoría de los jugadores que lo ven son los que juegan la facción. Pero digo porque los que juegan la facción normalmente van a echarle más tiempo y una lectura mucho más directa que los que no juegan esa facción. Por lógica. Por eso os digo que bueno, para que lo valoreis. Pero bueno, no me alargo más. Como siempre, espero que os haya gustado el vídeo y hasta la próxima. Gracias por ver el vídeo.